El Complejo Hospitalero Torrecárdenas está de enhorabuena. Nuevo premio en apenas dos meses, en esta ocasión por la implantación de una novedosa técnica para tratar determinados procesos oncológicos como cánceres de colon y de ovario, que consigue mejorar significativamente la supervivencia de aquellos pacientes que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad. Este procedimiento consiste en un tratamiento combinado de cirugía y quimioterapia. El Centro Sanitario ha recibido este galardón en el X Encuentro de Procesos Integrales, organizado por la Dirección General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento celebrado en Sevilla. El procedimiento, cuya calidad ha sido reconocida, se denomina citorreducción y quimiohipertemia para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal del origen gastrointentinal y ginecológico. Su aplicación mejora la supervivencia de los pacientes afectados por este tipo de tumores. Así, el doctor Torres señala que antes de su introducción, la mayoría de los pacientes con carcinomatosis peritoneal eran considerados pacientes terminales, mientras que la incorporación de esta técnica en la práctica clínica ha permitido que muchos de ellos pasen a ser considerados potencialmente curables, o al menos, que podamos aumentar significativamente su supervivencia y el periodo libre de enfermedad.